Bienvenidos a Creo en Ti, actos de fe. Gracias por acompañarnos y darle click a este video. En la quietud de este momento de reflexión y comunión con lo divino, elevamos nuestra voz hacia Dios Todopoderoso, buscando su bendición y protección ante los desafíos que enfrentamos en nuestra vida. En un mundo lleno de incertidumbres y personas malintencionadas, encontramos en la presencia de Dios nuestro refugio seguro y nuestra fortaleza inquebrantable. Nos acercamos con humildad y reverencia incondicional, confiando en que, bajo sus alas estaremos protegidos y guiados hacia caminos de paz y esperanza. San Martín Caballero, patrón de los comerciantes y protector de los negocios, me acerco a Ti con humildad y devoción, encomiendo mi negocio a Tu bondadoso cuidado, y te pido, con confianza en Tu intercesión, que extiendas Tu manto protector sobre él. San Martín, modelo de caridad y generosidad, enséñame a compartir los frutos de mi trabajo y a administrar mi negocio con honestidad y rectitud. Bendice mis esfuerzos, guía mis decisiones, y abre puertas de oportunidad para el éxito, que la luz divina ilumine mi camino empresarial. Te agradezco, San Martín, por Tu intercesión, y confío en Tu ayuda para superar desafíos y alcanzar la prosperidad que necesito. Amén. Glorioso San Martín Caballero, Tú que, con noble corazón, compartiste Tu manto con el necesitado y fuiste ejemplo de caridad y humildad, te pido que escuches mi súplica en este momento de necesidad. Tú que conoces el valor del servicio y el sacrificio, intercede por mí ante el Señor, para que, por Tu poderosa intercesión, encuentre alivio en mis dificultades. Ayúdame a superar los obstáculos que enfrento y concédeme prosperidad en mi trabajo, mis proyectos y mi vida. Que Tu generosidad inspire mi corazón para que, como Tú, pueda compartir mis bendiciones con los demás. Amén. Si el video te gustó y te fue útil, déjanos una manita arriba y compártenos tus peticiones en los comentarios. Te invitamos de todo corazón a que te suscribas, formes parte y realices actos de fe.